que bueno otra vez estar con ustedes en gotas de oro hemos cambiado la hora de la transmisión para tener una hora más flexible y más acomodada a sus quehaceres del día. Qué bueno que salmos otra vez y la semana pasada estoy hablando de la hipocresía de la casa sacerdotal del tiempo de Jesús y ellos se presentaban como muy buenos pero en realidad yo no vivía en esa vida y eso no solamente le ocurre a ellos ocurre hoy también en la casa puede estar uno haciendo cosas que aparentemente parecen muy buenas y yo siento que son buenas pero en la intención del corazón al final no es tan buena. Entonces volvemos a Mateo al evangelio de Mateo capítulo 23 en este momento 15 la semana pasada fue el 14 se dice hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas porque recorréis mar y tierra para ser prosélito y una vez hecho le haces dos veces más hijo del infierno que vosotros. Esto que dice que sales a hablar de Dios dice que eres la religión que sea y que es de Dios pero le pones alguna otra palabra no la quiero decir porque cada uno sabe lo que le gusta lo que dice decir ser pero cuando en la realidad no es eso aquí que dice recorréis sales a hablar de Dios o hablar de tu religión pero cuando es verdad 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 que la persona se vuelve a tu religión en realidad les está enseñando cosas que no son y son para el infierno entonces mucho ojo de lo que estamos escuchando a donde estamos yendo son principios bíblicos de la palabra o principios de un hombre que le parece que son ahora están saliendo muchas iglesias que son ellas solas no tienen un autoridad no rinden cuentas a nadie y eso es de tener mucho cuidado porque esas personas como a nadie les pide cuentas ni a nadie les rinde cuentas su testimonio por dentro no es el mejor por ejemplo una persona decir tomar es malo pero en su casa tiene vino y dice emborracha pero no le dice a nadie por qué porque no le van a creer pero en la realidad cuando uno ve se murió de una de una sobredosis o está tomando o estar haciendo cosas que no son y dice pero como así si él me enseñó que no era eso es lo que se llama ser un religioso hipócrita entonces tengamos mucho cuidado porque a dios hay que rendirle cuentas en todo momento de lo que hacemos voy a orar por ustedes y por mí misma porque también lo necesito para que tengamos una semana de verdad de victoria y de quitando las cosas que no son padres de la gloria yo en este momento te pido por esa familia por ese joven por ese adulto por esa pareja por ese niño por esa familia que en este momento está sufriendo esa hipocresía de sus padres hacia sus hijos o ese hijo que aparentemente es el muy bueno y en realidad no lo está haciendo señor descubre el pecado descubre la atadura y que no tengan que ir al infierno no tengan que tomar ese castigo de una forma terrible en el nombre del padre del hijo del espíritu santo envió paz envió sinceridad se quita la hipocresía se quita el adulterio la fornicación la droga el alcoholismo el sexo mal habido en el nombre de jesús se descubre y volvemos al estado original y tendremos una cultura de reino y es vivir bajo los principios que el señor nos ha dado Dios me les bendiga si me nos quiere escribir hemos creado este correo para que usted se pueda comunicar con nosotros fulvia.arboleda.arroba.manantial.co Dios me les bendiga y hasta pronto Dios me les bendiga y hasta pronto Dios me les bendiga y hasta pronto CC por Antarctica Films Argentina